Gracias por ver el video Gracias por ver el video A todos los presidentes de nuestra ciudad, de los clubes de fútbol, que también están aquí con nosotros presentes A autoridades, que también los tenemos en el patio, que también nos han honrado con su presencia Y por qué no, aquí al excelentísimo alcalde de nuestra ciudad, señor Pela Navarro Y a mi derecha, como decimos en el ring, señor Alfredo Vega Muchas gracias Esta noche, quiero ser breve, pero no me puedo ir Ni mucho menos, sin tener que recordar, que empezamos en el 1969 Con don Manuel Tena, precisamente el hombre que encauzó la historia de este club Sucesivamente han pasado muchísimas gente presidiendo este club Y todos ellos, todos, no me quiero olvidar a ninguno He nombrado a Manuel porque fue el primero Y en nuestra camiseta, va un eslogan Era tierra Y conmigo, por casualidad Césped A todos vosotros A todos esos presidentes Y a todos los compañeros que precisamente en este momento no están aquí con nosotros Porque por una ocasión o por otra han fallecido También los llevo en mi corazón Y no los quiero olvidar, ni mucho menos No quiero decir nombres porque me puedo dejar a uno Pero los tengo en mi corazón Compañeros Socios Quiero dar las gracias En vuestro nombre Al Ayuntamiento de Terrassa Porque De una vez por todas A base de mucha lucha Hoy tenemos Unas instalaciones dignas Para que los chavalitos de nuestro barrio Puedan sentirse orgullosos y practicar el deporte como se lo merecen Yo Para terminar Y pasar a pasar la palabra al concejal de deporte Alfredo Vega Tengo que deciros Sentíos satisfechos De ser del club deportivo Camparellana Porque Con nuestra modestía También llegamos muy lejos Y gracias a todos vosotros Paso la palabra Al comandante